Sean bienvenidos a otro video más donde este tarado olvidó grabar el audio y lo tenemos que grabar por separado Bueno, antes que nada vamos a abrir los primeritos regalitos que tenemos de esta temporada del Festival de Invierno El cual nos viene un camuflaje, el skin de Agustín, la cual también tiene su versión para Lego Fortnite También vamos a tener un ala delta y para nuestro estandarte un nuevo icono de Slap Juice Pero no perdamos el tiempo y vamos a las misiones Vamos a ver que tenemos tres misiones en esta semana, la cual nos va a decir que tenemos que ir a una pista de baile La cual estas son las únicas dos ubicaciones y tenemos que bailar Nosotros nos acercamos y estamos en el piso, bailamos y con eso nos llevamos la misión Otra misión nos va a pedir que usemos el crío, mando sigiloso Porque nos va a pedir que nos escondamos dentro de él tres veces Nos escondemos y como ven ya tenemos nuestra misión completada Y por último una misión que va a ser de cuatro etapas La cual nos va a decir que tenemos que hacer daño a enemigos en zonas nevadas La última etapa nos va a pedir que hagamos 2500 puntos de daño Así que vamos a necesitar bastantes enemigos en la niña Y una vez que terminemos todas estas misiones Por fin vamos a tener nuestra recompensa del pico del Festival de Invierno El cual se ve bastante bien Con eso tendremos ahora sí todas las recompensas del Festival de Invierno Y ya está listo